De acuerdo a las denuncias que hicieron algunos habitantes del barrio El Diamante sobre un parque infantil que se quiere construir y que según ellos, la Presidenta de Junta de Acción Comunal se opone a esta situación, esto es lo que responde la lideresa de esa comunidad. Que si bien es cierto, estamos hablando de un terreno que ya por posesión le pertenece a la comunidad y la comunidad quien decide qué se debe hacer ahí, si va a haber un parque o va a haber el salón comunal. El domingo se llamó a asamblea con esa intención de poder hacer o de poder definir, digamos, este proyecto para el centro, digamos, el espacio para los niños, pero no hubo quórum. Entonces al no ver quórum, pues no puede haber asamblea y por lo tanto no puede haber algo decidatorio sobre ese lugar. La Presidenta afirma que ella fue agredida por una de las personas de la comunidad quien presuntamente estaba en estado de embriaguez. Son estas familias que son pues las que hacen la denuncia en estado de embriaguez, ellos me atacan, ellos dicen que fui yo, pero yo no, no, esa no es mi actuación y mi proceder, mi modo puerante y no es ese. Pues ya están las denuncias pertinentes ante la Fiscalía, ante Medicina Legal y ante la Defensoría del Pueblo también, porque pues no se debe tomar o no se debe permitir por ningún motivo estos comportamientos. La lideresa comunal asegura que ella en ningún momento se opone a la construcción de un espacio de diversión para los niños, sin embargo que son las más de 100 familias de este barrio las que no hacen presencia en las asambleas para votar a favor de la construcción del escenario. En esos procesos de la democracia hay tres participaciones, está el que si salgo a votar o no salgo a votar o la extensión, hay muchas personas que se abstuvieron a no ir porque ellos sabían que a no ir era como de una u otra forma transmitiendo el mensaje de que no querían el parque y es debido pues al manejo que se ha presentado en este espacio por estas familias que en sí no son más de tres familias.